Laura Bozzo, Laura Bozzo, Laura, Laura, ¿estás allí? Te estoy hablando desde Perú, Laura, acá, tu compatriota con sangre inca. Ah, no, que tú tienes sangre italiana, ¿estás? Ay, no la veo. ¿Alguien la ve? ¿Alguien por ahí la reconoce? Creo que está escondida, pero... Ay, ¿a alguien le puede pasar la voz, por favor, que estoy aquí? Ay, Dios mío, ¿dónde está, no? ¿Qué habrá pasado con ella que no la veo? Pásenle la voz que estoy aquí, ¿ok? Porque se ha vuelto un gato mansito. Pásenle la voz. Hablará el mismo de ella hoy día. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado, vine a hablar de Laura Bozzo, mi compatriota, aquellos que dicen que es mi mamá. Ay, mamacita, ¿sabes una cosa? No puede ser mi mamá, sería mi bisabuela. Ah, porque como se ve realmente, aparte que no somos del mismo color, yo soy trigueño, el color de la sensualidad, y tengo sangre inca, ella no. Entonces, como puede ser mi mamá o mi abuela, no, 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 no. La gente cree que porque me dice que Laura Bozzo es parte de mi familia o no sé tanta cosa, creen que me van a herir. Ay, pobrecitas infelices. Necesitan realmente tener bastante capacidad intelectual para que puedan herir a este servidor. Pero ella está desaparecida, no aparece por ningún lado. Vamos a hablar del tema. También sale a su red social de Twitter y escribe y después lo borra. La estamos perdiendo, se está volviendo loca. Mi querida Laura Choso, ¿qué está pasando contigo, mi amor? Reacciona, por favor. Creo que necesita que le hagamos referencia un boca a boca a la Laura Choso del Perú. Ay, Dios mío. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales, por supuesto. Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y el principal que es Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Así que por favor suscríbete a los canales. También decirle al público muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. Ustedes saben muy bien que la única forma de poder seguir transmitiendo es trabajando porque si no, ¿quién me va a mantener? Hay lluvia de millones, los cocos caerán del cielo. No, jamás. Es un trabajo lo que hacemos dentro de aquí. Así que muchas gracias. También decirle al público gracias por apoyarme con el Paypal. Que no se olviden de comentar dentro del programa, de ponerle un dedito arriba y compartir el programa a otras personas que no lo conocen y suscribirse a mis canales. Por supuesto, de esa manera me ayudan un montón. Y se divierte también con este servidor de Rodolfo del Prado que comienza a decirle a mi compatriota lo que merece en su cara de acuerdo a los actos que ha hecho a lo largo de su vida. Yo no le voy a rendir pretextías a nadie. No lo hago con mi mamá cuando le tengo que llamar la atención y lo voy a hacer con Laura Bozzo. Ay, por favor. No, 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 no. Acá no me caso con nadie. A pesar que la gente a veces dice, no, tú deberías estar hablando de tu país. ¿Quién eres tú para hablar de los mexicanos? Debería estar. ¿Yo soy? ¿Quién soy yo? Soy un latinoamericano. No somos hermanos. Un canto de amistad. De buena vecina. Unidos nos tendrán eternamente. Hay alguien que me puede ayudar acá con el internet. ¡Auxilio, socorro, producción! ¡Auxilio, socorro! Y me da una manito porque no sé qué está pasando. ¿Saben qué? He tenido problemas con el internet para poder grabar mi episodio a Rodolfo del Prado. Y ahora parece que estoy vivo en la misma situación. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero igual estamos aquí para comenzar a comentar. Espero que todos en casa estén súper bien. ¿Qué pasó? Espero que todos en casa estén súper bien. A ver, entra nuevamente. Por favor, Juanita. Perfecto, ahí. Dale click. A ver. Está ahí internet. ¿No carga? Bueno, no está cargando. Pero bueno, ahorita resolucionamos el problema. Así que por ese lado vamos a un corte comercial y regresamos en este episodio a Rodolfo del Prado. Son fallas técnicas que suceden dentro de la historia. Ahorita volvemos. Ya volvimos. Así de fácil. Vida la tecnología, un dos por tres, ¿no? Laura Bozzo Rotondo publicó en una de sus plataformas una serie de cosas. Una serie de cosas aparentemente para hacerse la víctima. Pero lo misterioso de toda esta historia es que de un momento a otro ella comenzó a borrar todo. Obviamente los cibernautas que están en todas, los canales de televisión que están a la expectativa de cada movimiento que ella puede hacer. Obviamente le toma una captura de pantalla de las cosas que ella pueda plasmar. Parece que ella nunca hubiera trabajado en televisión. O será que la edad le está pasando la factura y no está siendo consecuente con nada. La desesperación le está ganando y obviamente está cometiendo errores garafales que con el tiempo obviamente los ha cometido y no ha aprendido absolutamente nada del tema. La pregunta del millón. ¿Realmente fue ella la que escribió una serie de cosas dentro de su Twitter? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Fue ella o fue la Santa Muerte? De repente, ¿quién sabe, no? Ay, de repente todo está impactada dentro de la historia. No sabemos. ¿Dónde queda, cuando yo comienzo a ver y a leer lo que ella manifiesta, me pregunto, digo, desde acá, al igual que todos ustedes en sus casas, ¿dónde queda la furia indomable que ella siempre ha sido a lo largo de su vida? ¿Dónde queda cuando ella se paraba dentro del set? Gritaba a todos los que trabajaban ahí, los ninguneaba, los basureaba, a los trabajadores, incluido al ex marido que tenía, y le decía que pasa el desgraciado. Así, ¿dónde quedó esa Laura Bozzo? Es irreconocible la Laura Bozzo que nosotros hemos visto dentro de su Insta, de su Twitter. Por eso decimos, ¿no? ¿Es ella o no es ella? ¿O será que es ella y que está arrepentida, humillada y prácticamente desconsolada que ahora quiere ser otra persona? ¿Y quién sabe? De repente se volvió cristiana. Pero obviamente tendría derecho, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, a arrepentirnos y obviamente a reaccionar a las cosas negativas que ha pasado dentro de su vida. No, los calificativos horribles que le dio algún momento al pueblo mexicano se convirtieron en palabras dulces al escribir dentro de su Twitter. Obviamente la gente le escribió, algunos estaban de acuerdo con ella, otros no. Pero al final, la solidaridad de algunas personas que no son consecuentes con las cosas que ha hecho a lo largo de este tiempo, estuvieron ahí. O de repente, ya sé, no me digan nada. Ustedes que están en todas, ¿no? Su hermana, su hija, todo el mundo se hicieron pasar con cuentas falsas, que se usa mucho hacer eso, y le comenzaron a dar palabras de consolación a la pobre para que de esa manera, pues, ella responda a las personas que obviamente le iba a responder para quedar bien ante todo. O qué fue lo que pasó, me pregunto, ¿no? O quién sabe, de repente, ella quería dar pena. Porque a veces funciona, ¿saben? A veces la gente es dura para criticar y todo lo demás, pero cuando viene un alguien disfrazado, un lobo disfrazado de cordero, obviamente la gente le comienza a creer y funciona. Así como el otro nefasto, ¿no? Del, ¿cómo se llama este tipo? Que también es conocido dentro del medio. Sergio Mayer, que cuando quiere hacerse de víctima, ¡ay! Se disfraza bien bacán y todo el mundo le cree. Bueno, ahora yo no te cree nadie, pero le creyeron en su momento, ¿no? Igualito puede funcionar con Laura Bosso. La gente se disfraza y después saca la verdadera garra cuando ya, pues, se libera de polvo y paja de todas las cosas que se le acusan. Yo me pregunto, ¿no? Una mujer como ella que ha trabajado en cadenas grandes, una mujer como ella, importante, conocida internacionalmente, ¿no tiene dinero para pagarle al SAT? ¡Ay! Ese sí es el colmo, ¿no? Al extremo que tiene que vender una propiedad donde ella vivía para poder pagar su deuda, eso sí está muy grave, mamita. Uno debe juntar pan para mayo, y por eso yo se cae desesperado, tratando de comenzar a hacer de que todo el mundo vea mis comerciales para asegurar mi vejez. ¡Ay! 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 Sí, porque acuérdate de Dios en tus momentos de juventud, porque cuando llega la vejez es desastre, uno tiene que tener una casa fija donde vivir para que después no te esté votando como perro de un lado para otro. Pero el caso de ella, con todos los problemas que tiene por no pagar los impuestos, ¿dónde va a vivir ahí? Vamos a ver si las hijas que le ha dado ella a lo largo del tiempo una buena vida se portan con ella a la altura, porque hemos visto historias de personas que han llegado a la vejez y los hijos lo han terminado votando porque lo han considerado pues un estorbo dentro de toda la vida, ¿no? Laura Bozzo, lamentablemente, está en un problema muy grande. Ahora, dice ella que lamenta no haber cumplido, ¿no? Porque ella ha tenido muchos problemas de salud, los cuales son problemas que... Ana, Ana quejado su rendimiento también debe ser, me imagino yo, laboral dentro de toda la historia, pero ¿cuál problema de salud? Digo yo, ¿no? Porque dos, tres días antes a que el SAT dictaminara pues que... y el orden de captura y todo lo demás, el poder judicial y todo lo demás, a ella la veíamos así, bien regia con su cabello rubio, bailando de una u otra manera, difujando de la vida, en ropa de baño, jactándose de cómo se veía la desgraciada dentro de una playa en alguna parte del mundo. Creo que si no me equivoco, era Colombia, decía, ¡eh, va a llenar, no colombiano! O era... O era dentro de su casa de Acapulca, ¡ay, la salud! ¡Me veo regia! Y ahí no necesitaba ningún balón de oxígeno, ni nada, porque la veíamos a ella cantar y bailar, y jactándose del cuerpo que tenía en ese momento. Entonces, ¿de dónde sacó la tripa seca esta, ¿no? Que, obviamente, tenía problemas de salud, si no la hemos visto nosotros de esa manera, nosotros la hemos visto festejar, feliz de la vida, por eso le digo, ¿no? Por eso uno tiene que ser consecuente con las cosas que va a hacer en su vida. Y, bueno, ella no imaginó que se le iban a cobrar los impuestos que no había pagado. Ahora resulta que está depresiva, resulta que ella está triste, pero no está triste para escaparse, porque ella dice que ella estaba prácticamente dopada, que ella está por su misma depresión como que la han dopado, ¿qué has intentado hacer, mamita? No me digas, sería el colmo, el colmo que a tu edad, después de todas las cosas que has vivido, te quiera conllevar el simple hecho de estar deprimida, cometer algo con tu vida, les temo que te tengan que dopar, pero normalmente cuando una persona está deprimida, no quiere hacer absolutamente nada, pero dice ella que ella se tuvo que escapar para dar a conocer lo que le está pasando dentro de su plataforma en Twitter. una persona deprimida no tiene ganas de nada, ¿cuántos de ustedes han estado deprimidos en algún momento de su vida? ¿tienen ganas de hacer algo? a mí cuando me ha dado depresión no, me tiro en la cama, no tengo nada, no tengo ganas de hacer nada, si estás dopada, estás deprimida y te escapas supuestamente para escribir porque te tienen dormida allí, entonces como que no es muy creíble tu historia melodramática que estás contando, ¿no? una cosa muy diferente es decir, ¿sabes qué jóvenes? aquí estoy presente, esto voy a dar unas declaraciones, lamento todo lo que ha pasado, no me he puesto al corriente con todos ustedes dentro de mi plataforma porque estoy tratando de solucionar el problema, es más creíble que decir, estoy dopada, estoy mal, me duele el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿y cómo para bailar? no te olía ni el asterisco mamita, conchuda total, desubicada mal, como decimos aquí en el país del Perú, obviamente el público le contestó y le dijeron absolutamente de todo, pues a ella le respondió, para eso no estaba deprimida, para eso no estaba triste, para eso no estaba deprimida, para decirle, yo seré naca, todo lo que tú quieras, pero no soy ratera, eso es lo de naca, lo sabemos perfectamente, mi amor, lo de ratera, lo ponemos en duda un poco, porque acá tenemos que recordar lo que pasó en el Perú, acá se te acusó una serie de cosas, no de ratera, pero se te acusó una serie de cosas, supuestamente de recibir dinero desde el gobierno, etc, 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 entonces, debiste haber juntado pan para mayo, porque mira, ahorita tienes que pagar los impuestos y no estuvieras en la televisión bailando y haciendo el ridículo como lo que haces dentro del programa hoy, donde te hemos visto a bailar, por eso ella dice, seré naca, podrá decir lo que quieran, pero seré naca, pero no soy ratera, eso sí no soy, claro, por supuesto, ahí sí no estás deprimida, o sea, para responderle al público así, con una patada entre las boloñas, ahí sí te pasó la depresión, no eres consecuente con nada, asesórate con tus abogados, con tu asesor de imagen para que te diga qué cosa es lo que debes decir y qué cosa es lo que no debes de decir dentro de, por eso borraste todo lo que habías escrito acá, pero acá tenemos lo mágico que nos dice qué cosa fue lo que escribiste, lo vamos a leer, textualmente lo que ella puso ahí, justamente con las cosas que algunos lamepedos le comenzaron a decir a ella, porque ella respondió a todos los lamepedos también, ahí están, no sabemos si son cuentas falsas a favor de ella, pero ahí estaban, ella respondió, cuando uno está deprimido no tienen ganas ni siquiera, ni siquiera de escribir, ni pararse, ni nada de lo que se le parezca, de una u otra manera yo creo que ella está buscando absolutamente todo para victimizarse, ¡ay mamita! vamos a ver qué cosa fue lo que decían los comentarios dentro de toda esta historia, ¿no? porque yo le tomé unos pantallazos y me gustaría, miran, miren lo que le dice Sebastián, vamos a ampliar porque es también mío se gato acá, Sebastián Residis, le dice a ella, Sebastián Residis, le dice, Laura, te mando besos, enfrenta a la justicia, ya no huyas, estamos preocupados por ti, eres una mujer frontal, le dice, estoy seguro que saldrás adelante, le dice, ¿no? así le dice el hombre a ella, ahí está, ahí está el pantallazo, ahorita le voy a mostrarlo, por otro lado, Laura Bosso, lo que he plasmado aquí de acuerdo a mis, a mi resumen, ella le contesta y le dice, le responde, ¿no? le dice, me, dice, siento, dice, así está bien, perfecto, vamos a decir, allá, dice, siento no haber cumplido, dice, teniendo, dice, siento no haber cumplido, entendí que tenía tres años, o sea, tenés años para hacerlo, o sea, me imagino que tres años para pagarlo, y si no me presenté, es porque mis problemas de salud, avalados por médicos, ay, Dios mío, o sea, su problema de salud avalado por médicos, y tres, dos días antes de todo el, merequetengue, la veímos, la veímos a ella bailar como una loca, y tus médicos no estaban ahí para avalar todo lo que se estaba sucediendo, me pregunto, digo yo, ¿no? También estaban chupando en la otra habitación mientras tú estabas en la terraza bailando el baile de la, el baile de la calavera, o sea, sus médicos la avalan con respecto al tema de su salud, eso es bien fácil, un médico te da una receta, ya está, es tu pata del alma, ya que supuestamente era su sentencia de muerte anticipada, por eso le digo, esta está perdiendo plata, a esta no debieron llevarla al programa hoy para que baila, a esta debieron haberla llevado, ¿saben dónde? debieron haberla llevado para que sea actriz, hay un casting ahí, ¿cómo le hubiéramos perdido? La abuelita de la pandilla basura, le hubiéramos puesto jajajaja, y la hubiéramos puesto dentro del programa a la pobre, jajajaja, pero ella no se queda contenta con eso porque ella sigue escribiendo dentro de su Twitter, ella dice lo siguiente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hay que situarnos acá, a ver, alguien le dice algo y le dice, eso es lo que quiero, mi adorado, me tienen, ahí te dice la, eso es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? le responde algo, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, dice, quiero acabar con esto, mis hijas están vendiendo mi departamento, en Acapulco y lo que se deba pagar se pagará, muy bien, me parece bien, ¿no? ¿no? lo que debe pagar se pagará, entonces, andate presa para que pagas lo que tienes que pagar, babita, los comentarios, obviamente, no quedaron allí, la gente, el público, le siguió diciendo de cosas, acá hemos conseguido los comentarios antes de que sean borrados, ¿ok? dice, Leo, vamos a ver acá, Leo, ajá, le escribe a Laura Bosso, le dice, Laura, tú puedes, no te rindas, Laura, tú puedes, dice, no, no te dejes insultar por esta gentusa, ignorante, a ver, mucha gente, te queremos, y ya saldrás de estas, así que, ánimo, besos, desde Guadalajara, le dice, nuestro querido amigo León, te queremos mucho, Dios mío, después de todo como ha dejado México, la gente la sigue amando, esto es un episodio de aunque usted no lo crea de Ripley, dentro del programa, no parece, no parece, no, porque hay que ser, o sea, hay que ser loco para que después de todo lo que ella ha dicho y ha despotricado del público, la gente la siga queriendo de una u otra manera, ella no se queda callada, y obviamente da respuesta supuestamente a Leo, y le dice, los amo, creí en gente a quien no debí creer, y le di poder, dice ella, y me estafaron, preferible creer en la gente del SAT, o sea, ella le dio poder a gente que le estafó, y ella debió haber creído más en la gente del SAT, y el SAT te quiere meter presa, marita, bueno, justamente con el Poder Judicial y todas las instituciones que la están jugando a ella, pues no, pero cómo se hace la víctima de esta mujer desde acá, ya que, que en aquellos ladrones termina diciendo toda la historia, moraleja, no crean en nadie, solamente crean en el SAT, para que no tengan ningún tipo de problema, y yo me pregunto a todo esto, ¿en quién creíste? Pensamos aquí, ¿en quién creíste? Ay, no me digas que creíste en el nefasto de tu ex marido, en ese vagonete que no ata ni desata, y que supuestamente dice en las malas lenguas que él fue el que vendió la propiedad que estaba supuestamente embargada por el SAT y que por culpa de él tú estás metida hasta la coronilla y que a pesar de que él ha salido a decir que te apoya, que no sé qué, que no sé cuánto, entre otras cosas más, él no ha soltado ni un quito de las cosas que en un momento te dio, o sea, total, no entiendo, ¿no? Porque se supone que él debió haber apoyado a ella, por último, le devolvió los chivilines, solamente era de la boca para afuera, nada más, para robar cámaras, después no le interesó nada ni en pelea de perros a la otra, al otro, ¿no? Así son todos, realmente, ¿no? Pero aparentemente ella no ha aprendido absolutamente nada de la vida, porque después de andar presa aquí en el Perú, volvió a repetir exactamente la misma historia, debió haber pagado absolutamente todo lo que tenía que pagar, o por último, como dicen por allí que tú estás vendiendo las carteras que tienes allí en tu poder, pues haz una venta de garage, mamita, una venta de garage, remata, tres por el precio de uno, en oferta y la gente va a ir corriendo a comprarte, ¿no? Porque se supone que las carteras que tú tienes son carteras de marca y son, valen un montón de dinero, así va juntando poco a poco, poco a poco, casi el millón de dólares que con todo y mora te van a cobrar por no haber pagado los impuestos en su momento respectivo, pero el público dentro de toda esa historia, una parte la apoyó y otra parte la destruyeron, ay pobrecita, no hay que hacer leña del árbol caído, lo que menos quiero yo es que vaya presa porque a nadie le deseo eso ni siquiera a mi peor enemigo, la verdad, pero hay que ser consecuente, al final nos terminamos burlando de ti y de todas las pachotadas que has escrito dentro de tu plataforma, para que escribes cosas que definitivamente pues la gente no te va a creer y después vas a ir borriendo para borrarlas, no hagas eso mi amor, al final quedas mal tú y la gente después no te cree nada, solamente lo único que vende la casa, paga lo que tienes que pagar y si te da la oportunidad en algún momento alguien de tener un programa dentro de uy Dios mío acá estamos contra mala, realmente el internet está pésimo y si por algún motivo pues no puedes pagar entonces normal, ya pues que vamos a hacer ya estás así a ver vamos a ver si podemos conectar con el internet tengo problemas en ese momento para hacer mi emisión de mi programa con el internet y creo que así se quedará quiero comenzar a mandar saludos al público maravilloso que está dentro de mi canal y dentro de esta plataforma antes de comenzar a despedirme y parece mentira estas cosas que suceden al final terminan desesperando a uno, ¿sabe? ¿no? pero al final quiero comenzar a mandarle saludos al público quiero mandar un saludo súper especial a Nancy Citrón que está dentro de mi canal y dentro de la plataforma también quiero mandar saludos a Silvia a Cebedo muchísimas gracias por estar aquí a Erika Santiago a Daniela Carrizo a Verónica Juárez a María Hernández y a Mili Gallardo que también comenta dentro de la programación de Rodolfo del Prado también quiero comenzar a saludar el día de hoy a Irma Calderón que también está acá juntamente con Clarisa Merino muchísimas gracias muchachas por escribir a Claudia Torres a Diana Tiagi y también para terminar a Amelia Hill un fuerte abrazo un beso y me quedé colgado con el internet y termino diciéndole pues al público maravilloso dentro del canal y dentro de la plataforma de Rodolfo del Prado que recuerden que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos otros y que mi nombre es Rodolfo del Prado que yo soy el hijo del rey mi querida Laura tú que tienes tan de azul ¿no? qué pena mamacita pero en fin hay que pagar las deudas así que yo sé que vas a pagar te deseo lo mejor desde acá no somos compatriotas y todo te deseo lo mejor paga pronto todas las deudas y de esa manera pues puedas salir libre de polvo y paja y aprende de tus errores aprende a tener un poco de humildad eso te va a ayudar mucho el público te puede volver a querer tienes derecho a equivocarte y a reaccionar y aprender de tus errores pero aprende de una vez lanza tu programa que tenga un contenido realmente positivo y estoy seguro que el público te va a gustar y de repente lo pueda volver a conquistar nos vemos hasta el día de mañana los quiero a todos bye bye chao chao